¡Suscríbete al canal! Estamos rodeados de entidades que quizás desde otras dimensiones nos observan. La intrusión astral se produce cuando una o varias entidades pertenecientes al plano comúnmente conocido como astral o etéreo se introducen o están cerca del campo energético de un individuo humano, con o sin su expresa autorización. La ciencia está demostrando día a día que existen otras dimensiones, universos multidimensionales, solapados uno encima de otro. Incluso el CERN ha intentado hacer diversos experimentos sobre el acceso a otras dimensiones. De acuerdo a varios informes científicos, hay quien dice que los seres interdimensionales son entidades que habiendo progresado en su nivel evolutivo, deciden regresar a nuestro plano. Unos para ayudarnos espiritualmente, en el caso de seres positivos, cuyo propósito sería el servicio a los demás, nos ayudarán a evolucionar a un nivel superior. Y otros cuyos propósitos serían el servicio a sí mismos, los cuales volverían a nuestro nivel de 3D para tratar de fomentar sus propósitos y que no podamos evolucionar ni crecer. Pero ¿cómo saber si una entidad negativa o maligna está interactuando con nosotros? En ocasiones los síntomas son evidentes, pero los achacamos al estrés del día a día, mala racha, sin darnos cuenta de que puede haber algo más que nos está haciendo daño. Es por eso que a continuación explicaremos 10 señales que nos darán un marcador para identificar si realmente hay alguna entidad negativa o maligna cerca de nosotros. Señal número 1. La mala suerte. Empezamos a tener una racha donde todo nos sale mal. Sentimos que las cosas no van bien. Los electrodomésticos se estropean cuando más los necesitamos. El teléfono deja de funcionar justo cuando es imprescindible para nosotros. Los acontecimientos que nos rodean siempre son para el infortunio. Señal número 2. La parálisis. Estas entidades utilizan mucho este proceso donde nos quedamos paralizados durante unos segundos e incluso minutos cuando dormimos o descansamos. Esto conlleva una situación de angustia y de desesperación por parte de la persona que quiere gritar, que quiere pedir ayuda, que quiere moverse y los miembros no le responden y la voz no le sale. Señal número 3. Los olores. Notamos presencia de extraños olores que no podemos identificar. Normalmente suelen estar asociados a olores como azufre, olor a plástico o goma quemada, u olores que no debieran existir en el lugar donde nos encontramos. Señal número 4. Desapariciones. Notamos como empiezan a desaparecernos cosas con más asiduidad. Por ejemplo, dejamos las llaves apoyadas en algún sitio y al cabo de unos minutos ya no están. Las buscamos y las encontramos en otro sitio donde podríamos jurar que no las habíamos dejado. Notamos que las cosas empiezan a desaparecer en nuestro entorno o cambian de lugar. Señal número 5. Las pesadillas. En nuestra vida habitual tenemos un sueño normal. A veces dormimos mejor y a veces dormimos peor. E incluso en algunas ocasiones tenemos pesadillas. Pero cuando esas pesadillas aparecen con frecuencia y de manera persistente, algo que nos despierta por la noche con un sudor frío y asustado, nos cuesta de nuevo conciliar el sueño. Señal número 6. El agotamiento. Nos levantamos por las mañanas agotados y cansados. Tenemos más pereza y más dificultad para seguir adelante e intentamos retrasar todos esos asuntos que nos supongan un esfuerzo. Señal número 7. Las sombras o sentirnos observados. Notamos como si alguna presencia nos estuviera observando. Incluso en algunos momentos llegamos a girarnos para comprobar si allí hay alguien. Notamos que alguien nos roza o notamos su aliento. Incluso por el rabillo del ojo vemos como si algo se desplaza, como si fuera una sombra. Señal número 8. Los animales. Notamos comportamientos extraños en nuestros animales. El animal está más nervioso e incluso a veces se queda fijo mirando a algún sitio. Donde nosotros no vemos nada. Sus reacciones son diferentes a las habituales. Señal número 9. Las fotografías. De repente empezamos a notar que en algunas de las fotos que realizamos aparecen cosas extrañas como orbs, luces, las fotos que dan movidas, aparecen rayas u otras cosas que no debieran aparecer. Señal número 10. Los ruidos. Notamos ruidos raros o zumbidos. Estamos tranquilamente en casa y escuchamos algún gruñido o el llanto de un bebé o algún otro tipo de ruido que no cabe en ese momento y en ese lugar. E incluso tenemos bastante zumbidos en los oídos de manera persistente. Pero cómo protegernos de estas entidades. En primer lugar, protege tu estado de ánimo. Aprovechan cuando estás a niveles muy bajos para atacar más eficazmente. Mucho cuidado con las personas tóxicas. Nunca te dejes llevar por el criterio de otros. Son personas manipuladoras que siempre te llevarán a su terreno. Son los que se vienen llamando vampiros emocionales. Y por último, busca una manera de protegerte con algún amuleto o algún objeto que te proteja. ¡Suscríbete al canal!